Locos por NFL, ¿cómo estén? Lunes de noticias, la información más relevante en el mundo de la NFL ¡Sí que sí! Con el periquito incluido, amigos No ha sido de vacaciones, todavía está acá Empezamos con información de hoy El centro de las águilas de Filadelfia, Jason Kelsey ¿Qué pasó? Anunció oficialmente su retiro de la NFL ¡No me digas, Gus! Esto no me lo esperaba, ¿eh? Lo hizo el día de hoy en conferencia de prensa Platicó sobre muchas experiencias que tuvo en su carrera Sobre cómo fue seleccionado por las águilas cuando todavía era dirigido por Andy Reid Gran historia Sobre su experiencia con Nick Sirianni Habló un poco de Nick Foles, de LeSean McCoy Y entre lágrimas de él, lágrimas de su mamá Lágrimas de Travis Kelsey y lágrimas hasta mías Pues es que dice adiós a la NFL tras una carrera prolífica en la liga Uno de los mejores centros en la historia Que sin dudas va a dejar un hueco enorme en la línea ofensiva de las águilas Lo vas a extrañar bastante, Gus, tú y los aficionados Una céntida conferencia, nos conmovió a todos Sí, Jason Kelsey que además se ha convertido en uno de los jugadores Pues muy carismáticos Salió una serie de él en Amazon Prime Vayan a verla si es que no la han visto Pues tiene el podcast con su hermano Apareció en los partidos de playoffs ahí con Taylor Swift Así que ha sido muy famoso Jason Kelsey Pero ya no da más, se retira de la liga Muy querido, Gus, ¿no? Muy querido, lo van a extrañar bastante, ¿no? A ver cuál será el reemplazo ahora Muy malas noticias para Filadelfia Y no termina ahí, amigos No solamente es él Según reportes, también Fletcher Cox Tacle defensivo estrella de las águilas Uno de los mejores jugadores en la última década de la franquicia Pues ya también anunció O según reportes Se retirará en algún punto de este offseason Ya también se va, Gus Se nos va también Así que bueno, las águilas que terminaron muy mal la temporada pasada Uno de los mayores colapsos en la historia Pasaron de estar con 10 ganados, uno perdido A perder 5 de los últimos 6 Desastre Ser eliminados en primera ronda de playoffs Pierden 2 jugadores estelares Uno de línea ofensiva Uno de línea defensiva Así que tiempos oscuros se avecinan, Harry ¿Por qué se nos están retirando, Gus? ¿Qué pasa en Filadelfia, eh? Ya están grandes Ya están jodidones Entonces, pues ya mejor que se retiren Que abran paso a nuevo talento Oye, ves una posibilidad de que regresen del retiro Como ya ves que está muy de moda Que se largan y luego regresan Jason Kelsey no creo Jason Kelsey no creo porque Desde el año pasado había amagado con retirarse Ya anunció Fletcher Cox todavía no es oficial Puede ser que no se retire Esperaremos en esta temporada baja Ok, muy bien También información del día de hoy, amigos Sobre Mike Evans De los más codiciados Escuchen, amigos Fans de Chiefs Firmó extensión de contrato con los bucaneros Por 2 años y 52 millones de dólares Nada más que nada Con 35 de ellos garantizados Con lo cual merecidamente se convierte En el cuarto receptor mejor pagado En toda la NFL Claro que sí Es esa feria, Gus Es una estrella Se queda en Tampa Bay, amigos Recibiendo pases seguramente de Baker Mayfield Lamentable eso Pues qué bueno que le paguen Sin dudas lo vale Es uno de los mejores receptores De toda la generación Sin dudas es salón de la fama Claro Pero nos hubiera gustado verlo en otro equipo Chica Ahora este Mike Evans Pues bueno Se queda en Tampa Bay Ya tiene un anillo Y de las 10 temporadas que lleva en la liga En cada una Ha superado las mil yardas Cosa que es un récord en la NFL Ni Jerry Rice Consiguió ese récord Jamás Ahí está O sea, se está codeando con los grandes De la historia, Gus Y ha sido un lunes cargado de información, amigos Tenemos noticias también de Russell Wilson ¡Venóciente toda mi vida! Por favor ¿Qué ha pasado con él? Los Broncos el día de hoy Anunciaron que ningún equipo Preguntó por él Nadie está interesado Nadie mostró interés en Russell Wilson No te puedo creer Con lo cual han decidido cortarlo Y se convertirá en agente libre Hijo Esto el 13 de marzo Cuando de inicio el año nuevo de la liga Ok Ahora, ¿qué pasa con Russell Wilson? Pues fue un fracaso en Denver ¿Qué? Cuando llegó a Broncos Le restaban dos años de contrato Que aún tenía de Seattle Lo extendieron por cinco años más Ok Con lo cual, amigos Con su partida No jugó ningún partido Bajo el nuevo contrato de cinco años No, pues Los dos años que jugó Ya los traía de contrato Cuando llegó de Seattle Y eso, amigos Pues deja 85 millones de dólares En dinero muerto Para Denver Lo cual es récord En la NFL Jamás había presentado Tanta feria Ahí volando Dinero muerto Que impactarán 35 millones Para 2024 Y 50 millones Impactarán Para 2025 Amigos Increíble Un fracaso Lo de los Broncos Con Russell Wilson Así que prácticamente Los Broncos Decidieron pagar 85 millones de dólares Para no tener más A Russell Wilson En el equipo Sí, una de las tremendas Decepciones En la actualidad En la era moderna De Russell Wilson Se hablaba De que podía ganar anillos De que iban a revivir A los Broncos Tú sigues pensando Que es élite Entonces Sí, yo lo tenía En una vara muy alta Y ve que decepcionante Ha sido lo de Russell Wilson Surgen dos preguntas A partir de esto Número uno ¿Dónde va a jugar? ¿Dónde te gustaría verlo? Déjalo en la caja de comentarios Deja en la caja de comentarios Si crees que a Russell Wilson Aún le queda algo en el tanque Ajá ¿Dónde crees que podría jugar? Porque según yo Todavía da para ser titular Sí, yo creo que todavía trae Y segunda pregunta ¿Quién se va a quedar En el puesto de quarterback De los Broncos? Porque así como está la liga Y estamos viviendo Una crisis de mariscales Pues ok Te despides de Russell Wilson Deja 85 millones de dólares En dinero muerto Pero pues tampoco Hay mucho a dónde hacerse No hay mucho a quién firmar Así que creo que salen Perdiendo los dos Russell Wilson pierde Mucho del valor Que aún tenía en la liga Claro Yo creo que todavía Da para ser titular Pero ya no le van a pagar Ni cerca de lo que le pagaban Con Denver Y pues también los Broncos Tendrán que buscar Su reemplazo No, y además La mala noticia para Denver Es que en el draft Ni siquiera está Necesitan buscar ahí un mariscal Pero no están tan bien posicionados No están tan bien posicionados Tendrán que moverse Para elegir algún mariscal Para poder subir Pero si no van a perder Perder esto es lo de Wilson Todos pierden Terrible Y vamos a ver Qué hace Sean Payton Ahora sin Russell Wilson Hasta el periquito Se emputa con Russell Wilson El periquito se encabronado también Porque él esperaba mucho de Russell Y nomás no ha dado Bueno, ahí está Bueno, más información de hoy amigos Seguimos con las malas noticias Con los delfines ¿Qué pasó con los Dolby? No van a poner la etiqueta De jugador franquicia Sobre el tackle defensivo Christian Wilkins Con lo cual se va a convertir En agente libre Y sin dudas va a ser Uno de los agentes libres Más atractivos Ah, muy bien ¿Por qué esto es mala noticia? Porque ya la semana pasada Anunciamos que van a dejar ir Al esquinero Steven Howard Su mejor esquinero Y ahora van a dejar ir Al tackle defensivo Entonces, la defensiva de los Dolphins Pues por ahí tuvo buenos partidos Pero yo creo que quedó a deber Sí Y ahora sin estos dos elementos importantes Sin dudas creo que sigue perdiendo poder Los Dolphins Se cierra esa ventana La temporada pasada Ni siquiera pudieron ganar su división Estuvo terrible Y ahora perdiendo jugadores Con el regreso del Rodgers Con los Bills todavía ahí Pues se ve difícil Que puedan llegar a algo ¿No? Se ve difícil Que puedan ganar un anillo Con los Bengals Con los Ravens Con ahora los Texans Con los Chiefs Con ahora los Colts Con los Jaguars Por ahí todos en la conferencia Un equipo que fue de más a menos ¿No? Muy explosivo en la ofensiva Pero sí, la defensa Al final dejó mucho que desear Siguen perdiendo elementos Amigos Está yendo todo el mundo Quedan pendiente al canal Porque esta semana Posiblemente mañana martes O seguramente el miércoles Tendremos video analizando A los mejores agentes libres disponibles Ah, eso está bonito Recuerden que la agencia libre Empieza ya la siguiente semana Ajá La mejor cobertura de la agencia libre Se encuentra aquí en Locos por NFL No hay más Y empieza esta semana El martes O seguramente el miércoles Tendremos video Con los mejores agentes libres Y cuáles serían Sus posibles destinos Es muy interesante Los más codiciados Aquí los estaremos anunciando Y para terminar Con la información del día de hoy Los Chiefs Ya decidieron poner La etiqueta de jugador franquicia No exclusiva Ajá Sobre la Yarius Sneed Uno de los mejores jugadores En la defensa de los Chiefs Que fue pieza clave Para que llegaran Y ganaran el Super Bowl Ah, bastante bien Ahora, pusieron la etiqueta De jugador franquicia No exclusiva Eso quiere decir Que Sneed puede buscar un cambio Puede negociar con otros equipos Ajá Que si lo quieren Tendrán que pagar Picks de primera ronda De draft A los Chiefs Eso que hacen los Chiefs Es que ponerle un seguro Si alguien lo firma Te dan picks de primera Y segunda ronda Si nadie lo quiere Jugará con la etiqueta Para los Chiefs En 2024 Ahora, los Chiefs No pueden usar ninguna etiqueta Ya sobre otro jugador Solo pueden usar una Por offseason Con lo cual Se acerca la extensión De contrato para Chris Jones Importante Chris Jones es importantísimo Para mí fue el mejor jugador De los jefes En esta temporada Que ganó el Super Bowl Hay que amarrarlo, ¿no? Ya no lo puedes etiquetar Le tienen que dar Contrato multianual Y eso se espera Que sea antes Del 13 de marzo Porque si no Se convertirá En agente libre Así que queden Al pendiente Al canal Pues es importante Para ambos, ¿no? Hay que mantenerse Por ahí en una franquicia En una dinastía Ya en la actualidad Y los Chiefs También aseguran Un buen elemento Tal vez el mejor Taque defensivo De la temporada pasada Ya que Aaron Donald Pues bajó un poco Su nivel Muy bien Vamos con lo más relevante Amigos de la semana pasada ¿Qué pasó? Se llevó a cabo El Scouting Combine Y entre lo más relevante Fue que Saber Worthy Receptor de Texas Rompió el récord De velocidad De las 40 yardas ¿Cómo crees, Gus? ¿Cómo le fue? Las corrió En 4.21 segundos Batiendo la marca Que había puesto John Ross De 4.22 en 2017 Órale, Gus Corrió como bestia Como ratero Ahora, tomando en cuenta Que muchos jugadores estrellas Decidieron no participar Y que cada vez más El Combine parece obsoleto Pues eso es lo más relevante Muy bien, Gus Oye, vayan a ver Nuestro video En el NFL Experience Que nos quedamos muy cerca De estas cifras, ¿no? ¿Tú en cuánto la corres? En 4.96 4.96, ahora corre como el 5.12 5.20, 5.12 Horrible Vayan a ver Nos gusta ahí el Super Vayan a ver el video Que hicimos en el Super Bowl Experience Para que vean Cómo corrimos las 40 yardas Por si nos quieren ahí Ver en los scouting Ahí traemos 2.3 Traemos ahí con algo Vamos ahora con los Steelers, amigos Noticias Steelers Primero Según The Athletic Ya anunciaron Que no tienen interés Sobre Russell Y luego con el monstruo De tres cabezas ¿Cómo crees? Casi seguro Van a quedarse con Kenny Pickett Cosa que yo creo Que es más mala noticia Que buena noticia De acuerdo Pero siguiendo con ellos Anunciaron que están dispuestos A cambiar a Deontay Johnson ¿Ya se va Deontay? Así que Deontay Johnson Tiene Pues tiene libertad De buscar un cambio El receptor Ha perdido mucho protagonismo Ha sido una diva Ha estado involucrado En escándalos A la baja, ¿no? Pues al modo Steelers, ¿no? Al modo Antonio Brown Al modo Juju Al modo Claypool Hasta el brequito se enoja Me quiero morrer Sí, sí Le enojan esas noticias Pues Deontay Johnson Una diva más Sí, es una fábrica de divas Este equipo Bueno Lástima, ¿no? Bueno, siguiendo con esa división Buenas noticias en Cincinnati Se espera que Joe Burrow Regrese a entrenar Con 100% de contacto Para el mes de mayo Ah, importante Así que Joe Burrow Uno de los mejores Squarebacks en la liga Pero que es de cristal Va a poder regresar A entrenar a mayo Ya con contacto total Y se espera que esté listo Para iniciar la temporada Importante Para que los Bengals Que tengan este al 100% Y a ver que en la pasada temporada No estuvo al 100% Jugó al 100% Cuatro juegos Y entonces Es un equipo contendiente Los Bengals Pero dependen mucho de Burrow El único que ha podido Eliminar a los Chiefs En play-offs Así es Tenemos noticias De los Pats, amigos A ver, Gus Vamos con las noticias Gus, y no me largo de aquí Ya casi oficial Según reportes Van a ir por Cuerva Con el pick número 3 Global En el siguiente draft Oh, qué gran noticia Con lo cual Sabiendo que Caleb Williams Va a ser tomado Con el pick número 1 Pues espera que tomen A Drake May O a Jaden Daniels Ahora No solamente termina ahí, amigos Sino que también Van a ir por Cuerva En la agencia libre Para tener opciones Suena que va a regresar Un viejo conocido Jacobi Brissett No me digas eso Por favor, vamos bien Que Jacobi Brissett Podría ser el Cuerva Titular de los Pats Para la siguiente campaña ¿Qué estás diciendo? O podrían tomar a Joe Flacco Todo eso lo sabremos A partir del 13 de marzo Que inicia la agencia libre Pero bueno Los Pats van por Cuerva En la agencia libre Van por Cuerva En el draft Así que una reconstrucción Empieza desde cero Yo se lo dije a Rudy Hace dos semanas No lo quería creer No lo creyó No, Rudy Te dijimos que los Pats Iban a ir por Cuerva No, Gus Joe Flacco Podría ser Pero ve cómo se desinfló Al final Ya es un veterano No aspiramos a mucho con él Únicamente es como Un Cuerva Puente Hacia el novato Que le brinda experiencia Le brinda confianza Y respaldo Bueno, vamos a ver Vamos a ver qué pasa con los Pats Pero urge Mariscal Urge Mariscal En Nueva Inglaterra Sin duda alguna De Mac Jones Y de Bailey Zappi No se hizo ni la mitad de uno Par de brutos Vamos con los Cowboys Amigos Malas noticias Después de 13 temporadas El tackle izquierdo Tyron Smith Saldrá del equipo Se convertirá en agente libre Ah, qué noticia Una de las piezas Más importantes En la línea ofensiva Ya no estará de regreso En Dallas Van a sufrir los vaqueros Con esa baja, Gus Así que Doug Prescott Sin dudas lo va a resentir De por sí Y no termina ahí Más noticias de los Cowboys Anunciaron que Trey Lance Se quede en el equipo Que tiemble la cacota Y no les va a costar barato Se anuncia que le van a pagar Más de 5 millones de dólares Por año Increíble Lo cual es mucho Para un quarterback suplente Claro No sé, amigos Si esperan que Trey Lance Le ponga algo de presión A Doug Prescott Así que Bueno, entre Doug Prescott Y Trey Lance Son los quarterbacks de Dallas Ah, bueno Pues para matarse Entonces Y mi gemelo Prescott Ya mostró ahí su nuevo look Vean Ah, mira Ahí totalmente rapado Doug Prescott Con barba de candado Sale muy fachero A ver si ya Para cuando empiece la temporada Me hago el mismo look ¿No? Sí, Gusto Te quedaría bastante bien Y no deberías ir a probarte También yo creo que si compites Con esos dos muertos Puedo competir con Doug Prescott Por favor Vamos con los bucaneros ¿Qué pasó? Malas noticias En la defensa El linebacker Devin White Se convertirá en agente libre Han decidido no renovarlo Fue uno de los mejores linebackers Cuando ganaron la temporada El Super Bowl En la temporada 2020 Sí Fue uno de los mejores linebackers En 2021 A partir de ahí Ha venido a menos Pero sin dudas Serviría mucho A otros equipos Como las águilas Muchos No surge linebackers Es una dura Una baja muy dura Para los bucaneros Que no solamente Lo pierdan a él También amigos Van a perder a Shaq Barrett A quien cortaron La semana pasada También se largó ya Así que están desmantelando La defensiva Sí, carajo Dos agentes libres Muy atractivos Devin White Shaq Barrett Recuerden que esta semana Tendremos el video De los mejores agentes libres No se lo pierdan Para los bucaneros Y para Alfonso Aguirre Que para él Ya ves que para él Son contendientes Todos los años No, ni me hables De Alfonso Aguirre Entre ellos Entre los mejores Entre los mejores Agentes libres Que tendremos Esta off-season Se puede encontrar Khalil Mack Amigos Los Chargers Lo ponen a la venta Si algún equipo Quiera Khalil Mack Los Chargers Están dispuestos A recibir afuertas Eso para liberar espacio En el tope salarial Chargers está 25 millones de dólares Arriba del tope salarial Hay que desahogar Tienen que empezar A cortar jugadores A cambiar jugadores Para liberarlo Se espera que también Lo podrían cortar Con lo cual Bueno pues Sería uno de los jugadores Más atractivos Khalil Mack Que viene de un temporadán Tuvo 18 y media capturas Con lo cual Pues cualquier equipo Le haría bien La llegada de Khalil Mack Otro codiciado O sea Chayers aún así Con el aumento Del tope salarial Hasta arriba 25 millones Hasta arriba 25 millones No bueno Muy arriba A ver el periquito Malas noticias El periquito quiere atacar Algo trae contra ti Vamos con algo De chismecito amigos Según reportes Mecol Harman Compartió el plan De juego ofensivo A algunos de los rivales Cuando aún jugaba Para los Jets La temporada pasada ¿Qué está haciendo Este desgraciado? Eso como en desacuerdo Del poco tiempo De juego que tenía Entonces como no me meten A jugar Vamos a compartir Empezó a compartir El plan de juego Con algunos equipos No infeliz Según reportes Algunos de los equipos A los cuales compartió El plan de juego Fue a los Chiefs Y a los Eagles Ahora ¿Qué pasó? Los Chiefs sufrieron Mucho para ganar Ese partido Si vi bastante Por ahí se vio Un poquito amañado Se vio extraño Y las hay Y las perdieron Nada más Entonces vean Mecol Harman Compartió el playbook Y aún así Las hay y las perdieron Imagínense Esa tontería No bueno Pero ¿Qué pasa con este señor? ¿Dónde está el profesionalismo? El profesionalismo Ya luego fue cambiado Los Chiefs Y recibió El touchdown ganador No bueno Pues este tipo Sabe cosas Sabe cosas Siguiendo con los Jets Ya le dieron permiso A Zach Wilson De buscar un cambio Aquí la pregunta es ¿Quién va a querer A Zach Wilson ahora amigos? Bueno ni su mamá Y cuánto va a valer Es uno de los mayores fracasos En la historia del draft Fue tomado con el pick Número 2 global Y un fracaso Nunca pudo hacer nada Con los Jets Una decepción El año pasado Robert Saleh Se aferró A quedarse con él No funcionó Pero ahora Bueno pues algún equipo Si lo quiere Va a poder buscarlo Vamos a ver ¿Quién es el güey? Para tus pats No quieres hacer cosas No por favor O sea es más de lo mismo Entonces a ver ¿Quién es el guapo Que se avienta por este tipo? Marquez Valdez Es Cantlin Amigos El receptor manos de perro De los Chiefs Pues ya fue cortado Ya oficialmente Gus por favor Él tuvo una Ay cabrón Cuidado el perico Empiezan los ataques en vivo Gus Él tuvo por ahí Una recepción clave En el Super Bowl Tuvo una recepción De Touchdown al Super Bowl Sí Hizo una memoria corta Tuvo una recepción clave Contra los Ravens Sellando el juego También Pero con lo cual Van a ahorrar 12 millones de dólares En el tope salarial Ah bueno Pero bueno Marquez Valdez Es Cantlin Será agente libre A ver si algún equipo Lo quiere Es que también Muchos drops Ya si hablamos De la temporada regular No fue lo mejor elemento Terminó no rindiendo Y para terminar amigos Vamos con la farándula Ah que ha pasado Eso es importante Tenemos farándula amigos Es de Tom Brady Ah mi cabra Así que no te vayas a alterar Mi Tom Gus Es farándula de Tom Brady Cuidado Empiezan los ataques señores Déjenme por favor Vente para acá Ya se está muy encabronado Mira te hablan mal De la cabra Gus Y del perico no perdón Bueno eso de Tom Brady amigos No te vayas a alterar A ver Pues Tom Brady La semana pasada Dio a conocer El motivo real De su divorcio Ah en serio Ya salió el chismecito Y pues le comunicó Que su ex esposa Giselle Bunchen ¿Qué pasó? Le fue infiel Con su entrenador De Jiu Jitsu Desde muchos años antes Cuando tú venías seleccionado Imagínate Mismo entrenador Con quien empezó Una relación ella Cuando terminó Con Tom Brady Así que Tom Brady Dio a conocer esto Porque según Giselle Bunchen Empezó con el entrenador Desde que cortó Y no pues Tom Brady Ya dijo que no Que esa relación Empezó desde hace años antes Si no Que ya utilizaba Hasta la bata Y todo Él llegaba Y encontró Un desmane en la casa Aquí que la pregunta es Si a Tom Brady Con seis anillos Siete anillos Siete anillos Siete anillos El mejor jugador De la historia NFL Y el mejor infiel Pues que nos espera Los simples mortales ¿No? Es algo que pues Nos decepciona a todos Tom Brady Pues ya lo superó Dice que al final Si va a tener una relación Con él Pues prefiere llevar Las cosas en paz Porque al final Va a estar cerca De sus hijos Tom Brady Ya pues mucho más maduro Pero si a Tom Brady Le fueron infiel Pues que nos espera A nosotros Que nos espera a nosotros Mala noticia para todos ¿No? O sea esto nos cae muy mal Porque como Que podemos esperar De la vida Los simples mortales Y de las chicas Si claro Si a este señor Que es un dios del deporte Y nosotros Los simples muertos Pero bueno amigos Hasta aquí Ni Tom ¿Por qué le hicieron esto A mi Tom Él no lo merece No lo merece Ni pedía a su familia De ver a sus hijos Cabrón se lo ganó Pero bueno Hasta aquí las noticias Si te gustó este video Dale like Recuerda que de aquí Hasta que inicie la temporada Fue a regular Todo el off season Tendremos noticias Todos los lunes Si te gusta esta forma De dar las noticias Regálanos un like No te cuesta nada Comenta ¿Cuál fue tu noticia favorita? Si Esta semana Repito Tendremos el top De agentes libres De la off season Mañana martes Tendremos live Con Rudy Jacinto Hablando de la agencia libre Del draft Del combine De toda la información Mucha Activa la campanita Para que Youtube Te notifique En cuanto subamos Nuevo video O en cuanto Iniciemos transmisión El jueves Tendremos video histórico Así también que queda Al pendiente Ah ya está Completita esta semana Pero pocas noticias Por favor Pocas noticias El video La semana pasada Se echaron 40 minutos Y ahorita vamos 10 Van 20 Van 20 No más tan poquito Ah bueno Síguenos en redes sociales Twitter en Instagram Arroba locos Para que te enteres De todo lo que pasa En tiempo real Movimientos Cambios Extensiones de contrato Y mucho mucho más Recuerda que la agencia libre Empieza la siguiente semana Y la mejor cobertura Está aquí en locos Por la NFL Muy mal Aquí se mantiene bien informado Gracias por echaros aquí Yo soy Usambriz Periquito Chico del Cable Nos vemos En el siguiente Tu no Tom Tu no Tom Por qué Por qué te engañaron Así De esa manera Tan vil Carajo